... Y bueno, lo que pretende la Asociación de la Prensa... ...es que todos los alumnos de la provincia de Málaga... ...conozcáis, pues que son los medios de comunicación... ...que es el periodismo... ...sabéis que Shakira ha anunciado hoy... ...que ha comprado el Málaga, club de fútbol... ...algunos gusta el fútbol, ¿no? Bueno, el Málaga sabéis lo que es, ¿no? ¿Y Shakira? Pues ha anunciado que ha comprado el Málaga... ...no sé qué os parece... ...yo vengo a daros noticias... ...¿Málaga? Sí... ...¿qué os parece, Shakira? ¿Es una mentira? ¿Cómo lo sabes? Bueno, ¿tú cómo sabes que es mentira que Shakira ha comprado el Málaga? ¿Dónde mirarías tú si es verdad esto que te he dicho yo? Pues yo que sé, en la tele. La verificación solo consiste en eso... ...en saber si te están colando un gol, una mentira... ...de cero a diez, ¿cuánto os importa que os mientan? Un amigo, vuestros padres... En fin, de cero a diez, ¿cuánto? Diez. ¿Conoces a muchos famosos? Pues a ver... ...Nadal, ¿tú lo conoces? ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias.